... Después de un año de arduo trabajo político, social y callejero, hemos decidido hacer este acto sencillo, más familiar, donde se encuentran militantes y algunos amigos y amigas más cercanos. No basta con exigir educación gratuita. Nuestros hermanos han insistido que una de las grandes cuestiones a cambiar es la educación mentirosa que falsea la historia y el buen vivir. Los contenidos por los que luchamos deben ser emancipadores del ser humano. Creemos que el esfuerzo por levantar los cordones de estudiantes secundarios ha sido un aporte. Es la cooperación inmediata de diferentes liceos, de unos colectivos de estudiantes con otros. Nuestros jóvenes militantes actúan con total transparencia en estas organizaciones. En cada aniversario recibimos con gran alegría a los nuevos compañeros que se integran al trabajo permanente del movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Este momento es cuando reciben sus pañoletas que reafirman su militancia con los deberes y derechos que ello conlleva. ...teórica, sino por mi acción práctica de cada día a la lucha por la liberación de la patria chilena de manos de los explotadores. Mi opción es la de millones de chilenos explotados por el sistema imperante, trabajadores de la ciudad y el campo, estudiantes, jóvenes desplazados y aplastados por el sistema, dueños de casa, servidores públicos, civiles o militares, gentes progresistas... ...con la sombra de la memoria quinta, su fuente a su parte, su alma muerdo de vicios, alto y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirado inmemorial. Cuento encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga, viene y va con sus militares indistintes, para señalar que un hombre nuevo crecerá, la patria es a cantar, Manuel la pondrá en pie, entregando la voz y un juicio. a conquistar por el... ... a conquistar por el...